Ya estuvimos con el fiscal Gómez de Dianfunes, ahora estamos con la persona que quizá ha sido más importante que Gómez para que se descubra el crimen, que es la viuda del gaucho Vera. Buenas tardes, muy bien, ¿cómo es usted? ¿Cuántos años han sido? Y fueron 11 años y medio, o sea que a él le dieron de condena un año más de lo que luché yo, pero bueno. Estoy muy contenta porque se declaró culpable si no iba a quedar siempre la incógnita de si yo estaba loca y estaba metiendo a un inocente en prisión o realmente yo tenía razón. Él al declararse culpable dejó todo sin lugar a dudas y la parte que no puedo entender es por qué no me da la tranquilidad. A mí y a la sobrina, porque son las únicas que les importó realmente, porque a las hermanas no les importó mucho, la madre ya no está, que a lo mejor le importaba. De decirnos a dónde está el cuerpo, si ya está. El cuerpo es lo que más me importaría que él dijera, ya que le sacó la vida por lo menos que le dé el regalo o la dignidad de que lo entierren en un lugar que sepamos a dónde está. No es que haya sido hincha con el fiscal, sino que el fiscal se recuerda, dice que, como se dice comúnmente, no le sacás el cuchillo o la panza. Al principio usé toda la plata que tenía en darle de comer a los policías que lo buscaban y en moverme. Cuando me quedé sin plata, me moví a caballo. ¿A caballo de dónde, hasta dónde, qué, para ir a hacer las compras? No, 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 desde Cerro Negro me iba hasta, dos o tres veces he ido hasta Dianfunes, porque no tenía plata ni para el boleto, y si no, me iba hasta la ruta y de la ruta tomaba el colectivo a Dianfunes y después volví a hacer lo mismo para volver. Cosa que me llevaba un día entero, porque hay cinco horas a caballo del Cerro Negro, a la ruta, a Dianfunes hay más. Bueno, lo hice siempre, el fiscal Gómez realmente se merece todo mi agradecimiento, todo el agradecimiento de Miguel y yo creo que todo el agradecimiento del pueblo de Dianfunes de saber que tenemos a alguien como él en la justicia. Porque sí, las palabras fueron, no que lo hinché, lo harté, lo volví loco. Y él lo aguantó todo, y realmente desde un lugar humano, si bien humano, pero legal, que es muy difícil, o sea, hay una línea muy delgada entre lo, para poder hacer eso. Y bueno, sí, él hizo absolutamente todo, los policías, lo que me han aguantado todos los policías, o sea, esto no lo hice yo sola, esto lo hizo los policías que estuvieron días, meses y hasta años, diría, buscando el cuerpo y dándome importancia a cada cosa que decía, el fiscal, los medios como usted, y la gente que apoyó, hizo también llegar a unos jueces que no eran unos jueces burócratas, sino unos jueces. Victoria, ¿cuándo sospechaste vos de que era la hermana del asesino? ¿O cuándo estuviste convencida? ¿O lo pensaste después? ¿Cómo fue? No, yo lo, lo, en ningún momento lo sospeché al principio, es más, es más, yo fui a pedirle ayuda a él, que fuera a hacer la denuncia, y él me dijo que no, a mí ni se me cruzó por la cabeza. Pero una vez me dijo que, bueno, que ya la terminara, que no lo buscáramos más, y quería como que la policía dejara de buscar. Ahí entró la duda. Después, empezó a usar sus caballos y sus cosas como si fueran de él, sabiendo que para mí Miguel estaba desaparecido. O sea, el ser humano tiene una mente muy rara, entonces yo hasta no, digamos que hasta que uno ve el cuerpo, uno no se da cuenta de que está muerto. Por eso es algo que queda pendiente. Yo hoy sí sé que está muerto. Pero habían pasado tres meses, y yo seguía diciendo, no, búsquenlo, porque él es fuerte, él va a estar en, puede estar en la montaña, puede, o sea, ir a algo que ahora, desde lo racional, yo estaba loca. Cuando él empieza a hacer todo eso, y sobre todo cuando se encuentra la riñonera debajo de la cama de él cuando le hacen un allanamiento, y cuando le preguntan de dónde salió esa riñonera, él dice que se la di yo. Entonces, en ese momento, yo tenía la absoluta certeza, una de que Miguel nunca le hubiera dado la riñonera, otra que yo no se la había dado, por lo tanto, él lo mató. Y esa, que eso fue más o menos al año y pico, que tenía, tuve muchas sospechas, y la riñonera fue la certeza, que yo siempre digo, el día que a mí el comisario Ramírez me mostró la riñonera, fue como si me hubiera mostrado la cabeza de Miguel. Victoria, ¿por qué supones que, o sea, él confiesa porque se vio ya destruido, pero ¿por qué no quiso revelar dónde había enterrado el cuerpo, qué había hecho con el cuerpo? ¿Es por alguna, la bronca que tenía contra vos, contra el pincel? Porque él se sentía acosado por ustedes. Yo creo que, no quiso decir lo del cuerpo, puede haber dos, hay dos teorías. Una, obviamente el odio que me tiene es desmesurado, lo mismo que a todas las personas. Como decir, sí, me voy a declarar culpable porque ya estoy encerrado, pero no les voy a dar el gusto de decir dónde está el cuerpo. O, como también me dijeron algunas personas, es que es tan terrible lo que él hizo con el cuerpo, que el día que salga no va a poder ni mirar a los hijos a la cara. Esas son las únicas dos teorías, pero lo que yo pienso es que es pura maldad. Que es una persona que se regocija en hacer sufrir a los demás. Ahora podés cantar victoria. Victoria, carta victoria. Sí. No lo vivo como desde un triunfo. Porque para mí un triunfo, ¿sabe qué sería realmente? Que todas esas personas que mintieron, que dieron falsos testimonios, que encubrieron, que esas personas también serán juzgadas. El día que pase eso, yo sí voy a ganar victoria. Y como mensaje a la sociedad, ese día sí podría decir que dejé algo muy importante. O sea, me muero tranquila. Victoria, ¿encontraste la paz entonces, después de todos esos años? Sí, tengo paz. Tengo paz. Bueno, te agradezco muchísimo y... Y bueno, siempre al lado tuyo, ¿no? Como hemos estado siempre. Bueno, eso es lo que realmente les agradezco muchísimo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!